Ay, qué traviesilla que soy, que hace como seis meses que no me paso por aquí Volver a empezar otra vez Volver a comprar zapatos y libros Y juntos volver a empezar ¡Yeah! Me cago en tu padre Ay, qué tal, qué tal, cómo estáis Bienvenidos a la vuelta al cole Y como estamos en septiembre, yo vuelvo al cole De YouTube, después de unos seis meses ¿Cómo os ha tratado la vida? Algunos os preguntáis que por qué no he subido Es que me pica un poco el pie, ¿sabes? Por eso estoy así Algunos os preguntáis que por qué he tardado como seis meses en subir vídeo Vale, pues aquí vais a tener la explicación Es algo súper extraño En realidad, básicamente no me salía del chichi subir vídeo Pues no, no me apetecía, no tenía idea No me sentía yo con el ánimo de subir Y para subir un vídeo mal Pues para qué lo voy a subir Si esto no, es mi trabajo Es mi hobby Subo pues cuando me apetece Cuando tengo ganas y cuando me siento que Y parece que a mí septiembre normalmente Me sienta bien, me sigue picando El pie Yo ahora mismo estaba aquí en casa Y he dicho Pues voy a subir un vídeo así Sin vaquillar Bueno, mentira Un poquito de rímel sí que tengo Entonces he dicho Bueno, pues le voy a preguntar A la querida gente que me sigue Que ya sois 49 suscriptores Que es que llevo seis meses sin subir vídeo Y no entiendo cómo se han suscrito dos personas A esas dos personas nuevas Muchas gracias Aquí tenéis el contenido Que habéis estado esperando Durante no sé cuánto tiempo Gracias por vuestros comentarios Y por todo Me he dado cuenta que En los momentos de mi vida En los que no he subido vídeo a YouTube A YouTube A YouTube Pues han sido los meses En los que yo pues no he estado Con los ánimos muy arriba ¿Sabes? Los he tenido un poco Aquí ¿Sabes? Los ánimos bajitos Entonces si alguna vez no subo vídeo Que sepáis que es porque estoy un poco Pero bueno, que me lío Ya no sé ni de lo que estaba hablando Así como lo veis ¿Qué tal vuestras vacaciones? ¿Qué habéis hecho? Yo he tenido unas vacaciones Me he repuesto Y vengo con energía Espero aguantar Y subir vídeo más frecuentemente Que ya he dicho esto 80.000 veces Y no lo he cumplido Pero no pasa nada Porque yo soy maravillosa He tenido dos semanas Nada más Pero hoy Suficientes Y me ha dado tiempo a hacer de todo Tanto Que me he puesto Mala Me he puesto enferma en mis vacaciones Como lo veis Han sido tres días Nada más tres días Pero son tres días Que he perdido Por culpa de un fucking virus de mierda Oye, hay que ser pringada Pringada, ¿eh? Para ponerte malo en tus vacaciones Como lo veis Y de hecho tengo aquí Una calentura Prueba de ello ¿Vuestras vacaciones qué tal? Contadme aquí abajo en los comentarios Algo, por favor Ya que he vuelto Pues me tenéis que dar la bienvenida Sí ¡Hola! Bienvenida Sara Welcome back A tu canal de YouTube Falsa Sube vídeo más Capulla Bueno y yo quería retomar Septiembre Subiendo un vídeo Contándoos Anécdotas Que tengo yo en mi trabajo Que es Maravilloso Me pasan unas cosas Que a veces Que yo digo What the fuck ¿Dónde trabajo? ¿Sabes? Pero es que Como que no me apetece Contárosla ¿Sabes? No por nada en especial Sino porque creo que Hoy No es el momento Y no les voy a contar Con la misma manera Ni con la misma gracia Porque hoy Hoy 9 de septiembre No sé cuándo estaré subiendo este vídeo Pero hoy Que estoy grabando yo En mi presente El vídeo 9 de septiembre Es mi vuelta al cole También ¿Vale? Como los niños Entonces pues como no estoy Hasta aquí de la gente ¿Sabes? No estoy harta Pues no me sale esa vena De mala leche De mambarles todos a la mierda Y como para hacer vídeo Y despotricar Y poner verde a la gente ¿Sabes? Y contaros anécdotas Como sé que no me va a salir bien Porque no tengo yo Esa energía Fluida y preparada Pues he dicho Subo vídeo No sé de qué Pero de esto no Normalmente Los vídeos No me los preparo mucho ¿Sabes? Me pongo delante de la cámara Y digo Bueno a ver No voy a mentir Sara no mientas De vez en cuando digo Ay pues tengo estas ideas Me apunto las ideas Y cuando llega el día Que a mí me apetece Digo Hoy es un buen día Para hablar Por ejemplo De anécdotas en el trabajo Hoy que estoy inspirada Voy a ello Y ya está Y no me escribo nada ¿Sabes? Lo que me va saliendo Lo que voy recordando Y lo que me va saliendo Soy muy natural Porque a mí me gusta improvisar A mí trabajar con guiones Pues como que no se me da bien ¿Sabes? Y... Y nada más Y he dicho Bueno pues voy a grabar un vídeo ¿De qué? No lo sé Estoy hablando aquí sin más Pero bueno Para grabar un vídeo Y para que lo tengáis Yo creo que va a quedar gracioso O no No lo sé Si queréis lo veis Y si no No ¡Ah! Qué asco Aquí la prueba De que he estado mal En vacaciones Me quedan los restos ¿Habéis visto El tuit De Frank Frank Cuesta? Oye Que no os habéis enterado Pongo mal No sé qué estáis haciendo Con la vida El tuit en cuestión Es este Este tuit En el que él invita A varios youtubers No Bastante grandes Dentro de la comunidad española Bueno Hispanohablante Porque hay uno Que no es español Les invita a ir Al refugio en el que él trabaja En Tailandia Pues a currar Básicamente ¿No? Y para mostrar Y llegar a la gente joven La lucha Contra El tráfico de animales ¿Vale? Una idea Que Dios mío Yo lo leí Y me pareció Fetén Ojalá Ojalá En algún momento Me propongan a mí Algo Así Porque mis 49 Suscriptores Te digo yo Frank Que son mucho mejores Que los 13 millones Que tiene Willyrex ¿Vale? Ya fuera de bromas Me ha parecido Una idea Maravillosa Lo que no me ha parecido Tan maravilloso Me ha dado penilla Más que nada ¿Dónde están las mujeres? Son como 7 o 8 youtubers Creo que son 8 Y de esos 8 No hay ninguna mujer No hay ninguna chica ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchas mujeres Youtubers Que son superguays Yellow Mellow Por ejemplo Roel Larred Miare Dentro de la comunidad española Que tienen muchos suscriptores Y con relación a su contenido Y como son ellas Que les gusta Pues a unas viaja Los animales El medio ambiente Pues oye Yo creo que estas 3 chicas Se la podía haber invitado Perfectamente Hay muchísimas más ¿Vale? Y que oye Que joe Que mujeres Mujeres El patriarcado En Youtube También está Dios santo Pues no sé Que me da pena Para que luego vengan Señoros Señoros de este país España Mi Españita querida Que nos callemos un poco la boca En España vivimos muy bien Y que nos vayamos a la embajada de Irán Pues para defender a las mujeres Que llevan burka en esos países Y bueno Baby Creo que no has entendido nada Con respecto al feminismo Cariño Imagino que sabréis de qué señor O hablo Si no sabéis quién es Pues oye Es fácil Tiene un programa de televisión En donde invita a la gente a su casa Y habla de cosas Ese señor Que es Muy feminista Y lo entiende todo Sobre el feminismo Y opina Y dice lo que debemos O no debemos Hacer las mujeres Que bien Pero bueno Me voy a callar ya la boca Porque creo que por hoy Es más que suficiente Hasta aquí el vídeo de hoy Yo creo que ya he divagado bastante Y no sé por qué Me da la sensación Que mis vídeos son Como los capítulos de los Simpsons Que empiezo hablando De una cosa Y termino Con otra Totalmente distinta Y que no tiene nada que ver Con la del principio Me estaba despidiendo Y la cámara se ha apagado Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Un besazo guapos Bueno corazones Pues esto es un bonus track Que estaréis viendo ahora mismo En blanco y negro Para todos aquellos Que os habéis quedado Hasta el final del vídeo Y es que He estado de vacaciones En Praga ¡Salsé a máximo! También estuve El fin de semana Haciendo piragüismo Y me duelen los brazos Aquí Que flipas Pero bueno No pasa nada Nos vemos en el próximo vídeo Guapos Otro beso para vosotros Los que os habéis quedado aquí Hasta el final Nos vemos prontito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!